La gobernación de Rizaralda a través de la Secretaría de Hacienda realizarán el sorteo de un concurso por Cartagena, Panamá, Aruba y La Guajira entre los propietarios que estén a paz y salvo con el impuesto de vehículo automotor entre la vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año. Dicho sorteo, además de garantizarle el viaje al ganador y a su acompañante, también cubrirá todos los gastos que se deriven durante el viaje, a excepción de las compras personales que realicen los viajeros. 12.000 niños, adolescentes y jóvenes de 12 instituciones públicas de peregritos quebradas espera impactar la estrategia de comunicaciones A lo Bien, la Procuraduría te respalda, la cual fue presentada por el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado en el Teatro Municipal Santiago Londoño. El gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Botero López, acompañó al Procurador General de la Nación en la presentación de esta estrategia, que ya ha beneficiado en el país a más de 52.000 niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!